El miércoles 11 de julio del 2012, Cuauhtémoc Ruelas, Alejandro García Mesa y yo manejamos hasta la ciudad de Rosarito para presenciar una de las exhibiciones que están haciendo los creadores de Apocalipsis Zombie a lo largo y ancho de todo el estado de Baja California. En esta ocasión fue el ICBC de Rosarito el que hospedó la proyección del cortometraje. Al final de la proyección nos dimos un pequeño espacio para platicar con los creadores. Estamos aquí en esquina del cine en la penúltima presentación de lo que es el cortometraje Apocalipsis Zombie de Arturo Solís y Miguel Cruz y pues quisiera preguntarles de entrada, esta historia está inspirada en una novela escrita por Max Brooks como a principios de la década pasada que se llama Zombie, Guía de Supervivencia. ¿Por qué elegir esa historia como parte de su primer proyecto audiovisual? Pues como podrás ver, el libro es una guía completa de cómo sobrevivir a un ataque zombie, bueno, a un apocalipsis zombie. Sí, fue por mero gusto, todo empezó como un proyecto universitario y se ha ido expandiendo y pues le inventamos una historia aparte de lo que, para complementarlo, la guía de Max Brooks. Entonces, pues fue por mero gusto hacer esto. Acabas de mencionar que le aportan algunos elementos diferentes, ¿no? Me gustaría saber qué elementos distintos le aportan ustedes como creadores a esta historia que ya es conocida dentro de la literatura en Estados Unidos. Bueno, lo que es diferente es el personaje, la historia del personaje Paul Michaels. Este reportero va viviendo la situación de un ataque zombie, entonces va videograbando todo, todo como poder sobrevivir a esta catástrofe. Entonces, lo diferente es en sí la historia de Paul Michaels, ya que el libro es en sí una guía. Ah, ok. Entonces eso es lo que cambia, ¿no? Siendo esta historia una historia sobre zombies, que es un personaje que ya se ha hecho muy, muy recurrente en los medios, estamos hablando de cine, literatura, televisión. Me gustaría saber qué aspectos destacarían ustedes de este cortometraje o de esta historia respecto a otras historias con un tema similar. ¿Qué destacaríamos? No sé. Pues más bien sería que es una situación que nunca se ha visto en otra ciudad diferente. Entonces, este, nos estamos enfocando en nuestra supervivencia como uno mismo, o sea, uno como persona va a poder lograrlo. Ok. Dentro de los elementos que tiene el corto, ¿cuál fue el que más ganas le echaron o al que le pusieron más atención? Eh, cuando explica qué cosas puedes llevar, qué cosas no puedes usar, fue lo que más le dimos enfoque. La historia salió, la historia de Paul Michaels salió ya cuando estábamos grabando, pues dijimos, hay que ponerle un nombre al personaje, ¿no? Al host del documental, porque se tenía pensado que era un documental. Entonces, este, de ahí ya salió la historia y este, pero de todas maneras seguimos enfocándonos más a la guía, al documental. Ustedes como jóvenes realizadores, ¿qué aprendizaje les deja la realización de este corto y las secuelas que es lo que siguen, ¿no? Lo que están haciendo ahorita. Pues, en sí, la experiencia de grabar por primera vez lo que fue la guía fue una experiencia realmente nueva para nosotros. Nunca habíamos grabado algo que no fuera un, este, cine. Entonces, la experiencia es ir cambiando nuestra forma de trabajo, se agregó nuevas personas, más material al nuevo proyecto que estamos realizando. Entonces, ya está, tiene más, un poquito más de, más detalle en lo que es el maquillaje hacia los zombies. Entonces, en sí, nuestro, nuestra creatividad fue creciendo, fue lo que nos aportó este, este pasado documental. Ya llevan varias proyecciones del corto, en Tecate, creo, en Tijuana, ya, o en Rosarito, creo que viene una próxima en Ensenada. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? ¿Cómo la considerarían? Eh, al principio, cuando, cuando la estrenamos, la, pues, la respuesta fue muy fuerte, y conforme ha pasado el tiempo, pues, ya, este, ha ido bajando un poquito, este, la aceptación, porque, pues, ya, ya se ha proyectado varias veces, este, pero, sí, la, la, pues, la gente está esperando ya la, 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 la siguiente, la precuela de Apocalipsis Zombie. Qué bueno que lo mencionas. ¿Cuáles son ya los planes? ¿Cómo va avanzado la segunda parte? ¿Y qué sigue? Eh, la producción de la segunda parte ya, ya lleva un poco más de la mitad, un poquito, más o menos la mitad. Ya, lo, lo diferente también serían nuevos personajes, ya no es tanto un, un documental, es completamente la historia de, de estos nuevos personajes, que se desenvuelven cuando explota lo que es la situación de un ataque zombie. Ok, estamos aquí en ICBC Rosarito con el representante Marco Nuño, eh, nada más me gustaría saber cómo, por qué decidieron presentar aquí el cortometraje de Apocalipsis Zombie. Sí, mira, pues, es un, eh, antes que nada, uno de los compromisos que tiene el gobierno del Estado, el Instituto de Cultura de California, es promover los talentos, eh, nuevos, los nuevos talentos bajacalifornianos, y, pues, yo, eh, conocí lo que es este, este proyecto, y ellos se acercaron a, a, a platicar sobre lo que estaban haciendo, y, pues, eh, se decidió darles el, el apoyo. Primero, en, en, en la temporada pasada, el año pasado, en lo que son las presentaciones, y ahorita todavía, este año también con presentaciones de, de este proyecto que es muy bueno para, para, y que motiva, más que nada, a la juventud, eh, hacer sus proyectos. Ok, ¿nada más lo van a presentar, o van a recibir algún otro tipo de apoyo por parte del ICBC? Eh, pues, ya en, 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 en las siguientes, este, producciones, ya hay un apoyo más del Instituto de Cultura de Oja California, como son, eh, la búsqueda de locaciones, eh, los permisos, en algunas cosas de, eh, del catering, y ese tipo de, 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 de cosas que necesitan. Ok, perfecto, sería así para, corté.